Qué mal de brillo, tío. Voy a jugar con la peluca de payaso, tío. Estoy hasta los cojones. A tomar por culo a ese portero de mierda. ¿En serio vas a poner un jugador? Es que voy a poner a Andrea Krisensen, tío, de portero. Es que me la puto pela, tío. Me quiero cortar los cojones. Estoy el saco de boxeo de todos. ¡Estás atrás! ¡Me cago en la leche! ¡Lautaro! No. Soy gilipollas. No doy pa' más. Es que no doy pa' más. De verdad. Tengo ya una edad. Jubilarme ya. Llegar a los 65 y decir que os den por culo a todos. De verdad. Quiero retirarme a un parque a dar de comer a los patos, a dar de comer a las palomas, a mirar qué tiempo hace que pasen dos chavales jóvenes, una parejita dándose un beso y decirles ¡Ay, el amor! No puedo más. No puedo más. Chicos, llevo todo el día configurando OBS. Vamos a jugar el modo carrera este online en Play 4 y yo creía que mi versión de Play 5 era compatible con la Play 4. No es compatible con la Play 4. ¿Qué cojones hace EA Sports sacando la versión estándar de FIFA 23 y que no sea compatible y que solo sea la Ultimate? La Ultimate no me la he podido comprar porque ya tenía comprada la estándar. Aquí tengo la Play 4 que parece un avión que va a despegar. Bienvenidos a Sony Airlines. Solo está en el menú y está pero a punto de volar, ¿eh? Voy a ver qué hace la chavalada. Choca a los cinco, Sebas. Choca. Sé que me estás viendo por telekinesis. Choca a los cinco, Sebas. ¡Sebas! Me atrapaste. Me dejó en la friendzone. No puedes hablar, parpadea dos veces. Sebas, ¿cómo te encuentro a ti? ¿O lo pasas por WhatsApp? No sé. Sí, lo voy a poner en el WhatsApp. O sea, Sebas barra baja 69 barra baja sexo. ¿Ese eres tú? No, ese es el only. Ese es el only. Vamos. Estamos listos. 4-3-3 ofensivo. No voy a meter ni uno. Tienes nervioso, ¿eh? Tienes nervioso. Yo mucho, tío. Es mi tercer partido online, ¿eh? Desde FIFA 13. Me va a reventar contra Canario, tío. ¡El tiro chetado! Ya está, tío. Pendejo no dura nada, tío. Vale, no pasa nada. Chilamos. ¿Vale? ¿Quién es ese, loco? El gato, tú. ¿Cómo se da la vuelta? ¡Sí, hombre! ¡Divo! ¿Vale? Sabe cosa, Jotacanario. ¡Oh! ¡No! ¡Bengeder! ¡Pásala! ¡Ven es malísimo, Bengeder! Bengeder es una venta segura. ¿Vale? Yo tendría que vender a todo mi equipo. Os reí dos triangulazos. Yo, yo, yo. ¡Qué buena! ¡Claro! ¡Qué bien juega este equipo! ¡Qué bien, Bengeder! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Qué bien, cámara! ¡Vamos, Foden! ¡Claro! ¡Qué buen movimiento! ¡Vamos! Tengo un portero de mierda. Tengo un portero de mierda, por favor. ¿Quién es tu portero? Se llama Grave y tiene 60 y pico de media, tío. Es que me cago en la madre que me parió. ¿Pero qué haces con un portero de 60 y pico de media? Es que fiché a Ederson, tío. Y como no logré cuadrar, me quitaron a Ederson. ¡No! Es real, tío. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Los matamos a la contra! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito insignia! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Si no ha tocado! ¡No ha tocado la madre, tío! ¡Ira gol, eso! ¡Ira gol! Nada, se para, se para, se para, se para. Se para, se para, se para. ¡Míralo! ¡Toma! ¡Let's go! ¿Qué te he pensado? ¿Aquí voy a ir al centro? Un toddy grep. A ver, yo creo que sí, ¿eh? Porque es la típica de... Bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, me voy a quedar en el centro. La típica de... Me puede empatar luego. Voy a ir a lo seguro. ¡Uf! Hay que asegurar, hay que asegurar. Y yo seguro a los lados. Tú se vendió a este portero de Graz. Es que ya me da igual. ¡Cuidado! Ya sí a la violencia a partir de ahora. ¡Claro! Al cojo. ¡Y otro golito! A ver, he de decir que podría haberle pegado con Lukman, pero es muy malo. ¿Cuántos goles has marcado de pase de la muerte, tío, en esta jornada? Tres. Te va a tocar jugar contra... Contra Sebas, me parece, ¿eh? Tengo miedo. Yo también. Me están bufando demasiado y eso me asusta más. No me distraigas. Me está intentando distraer con sus poderes de diálogo. Chicos, hay que estar 100% enfocados, ¿eh? Poquito a poco, moviendo la pelota. De momento el ping bien. Muy bien, muy bien. Me he puesto nervioso. Me estaba gustando la jugada y he tenido que empezarla de nuevo. Pervis, por favor. Tito ecuatoriano, Pervis. Pervis. Me cago en la madre que me parió, tío. Bueno, duraste cinco minutos. Cinco minutos es una maratón. Pendejo no dura nada, ¿eh? Pendejo no dura nada. Pendejo no dura nada. Mi portero de mierda, tío. Es que tu portero no nos sirve. Mi portero de mierda, tío. Tienes que bichar porteros. Tienes que bichar porteros. Es que me vendieron a Ederson, tío. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que tiene manos. Que tiene manos. Sí, sí, sí. Para, 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 para. Hay porteros, chicos. Confíen. Se viene remontada. No, no confiamos, la verdad. Creo que vas a sufrir con ese portero cuando te toque con Fuente. Tengo que comprar uno, ¿eh? Es que no hay manera. Uf. No tapa nada, tío. No tapa nada, tío. No, gente. Yo creo que voy a abrir directo en mi OnlyFans mientras tanto. Ponga la defensa, muchachos. Ponga la defensa, muchachos. Nos han metido tres, pero no nos pueden meter cuatro. Bueno, cuidado. La mufa. La mufa, tío. La mufa. Uf, qué mufa. Uf, qué mufa. Qué mufa. Tío, es que no quiero seguir viviendo, tío. Es que no quiero seguir viviendo. ¿Cómo pasa, Daniel? Es que no quiero seguir viviendo, tío. Es que no se puede, tío. De verdad que me estoy descojolando. Es que no se puede. Que se me he raspeado, eh. Bueno, 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 bueno. El triangulazo este es ilegal. Esto es ilegal, este triangulazo. ¿Dónde vas? ¿Pero qué hace mi defensa? Uf. No puede ser. Bye. El defensa ahí también. Ahí sí nos culpa el portero, el defensa. Es que no puede ser, eh. Solo le he dado un círculo para despejar. Solo tenía una misión ese hombre. Solo tenía una misión ese hombre. Despejar con un círculo, eh. Y me hace eso. Objetivo. No salir goleado. Obstáculo. Ser manco. ¿Para juego, no? ¿Para juego? ¡Para, línea, línea, línea! ¿Para juego? ¿Vale? ¡Uy, mi portero, por favor! Vamos. Es imposible. Si hay que matar a gente… ¡Uf, Isaac! ¡Uf, Isaac! Es que corre mucho, tío. ¡Porterín, confío! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Al palo! ¡Al palo! Creí que me lo ibas a sacar, por eso te la pinché. No, 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 vamos. Si mi portero no me llevaba ni de coña. Si te quieres tomar un café dentro del área, mi portero te pone la leche, eh. O sea, no pasa nada. ¡Para, pazo de Kilian! ¡Memphis! ¡Uf! ¡Fue Memphis, fue Memphis! ¡Ficha, ficha, portero, ficha, portero. 18 goles en contra en dos partidos, eh. Es que es muy diferente todo, tío. No he jugado online desde FIFA 13, que jugué en Ultimate y es que Play 4 es una puta basura, la verdad, eh. O sea, me da como la mierda, tío. No, sí, 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 totalmente. No va nada fluido, no salen regates, no sale nada. No, 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 no. Eso es asqueroso, tío. Da asco, da asco. Es otro juego completamente diferente. No, no, no. Se va a venir un portero, pero que va a dejar en ridículo a Iker Casillas del 2008. Escúchame, escúchame, escúchame. Que a lo mejor no se viene portero, porque te recuerdo que por derrota te quitan dinero. Me cago en la madre que me parió, por favor. Dime que es por derrota y no por gol en contra. No, no, por derrota, por derrota, por derrota. Pero mal, tío. Chicos, ayer no fuimos capaces de ganar ningún partido la jornada del sábado. Seguimos en la jornada número uno todavía. Que han tres partidos. Jugamos dos. Creo que llevamos 16 goles en contra en cuatro partidos. Porque sabéis que cada partido es ida y vuelta. Entonces tenemos cuatro. Pero, chicos, nos queda jugar contra Namás. Nos queda jugar contra Rafinu. Y nos queda jugar contra Fuente. Lo bueno es que vamos a poder jugar por fin en Play 5. Ayer la Play 4 me estaba dando muchos problemas. Yo confío, no hay otra. No hay más cojones. Porque si no confío yo, chicos, esto no lo sacamos de ninguna puta manera. Voy a ver si está ahí a la gente por Discord. ¿Está en directo Samu o no? Correcto, correcto, correcto. Os estamos viendo todo, además. Le debo… Vale, vale. Ya no digo una victoria. Le debo un gol a mi chat. Yo acepto ser el último, pero no acepto no meter ni un gol, tío. ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Me va de puta pena. La verdad es que me va bien, ¿ah? No como ayer en la PS4 iba feo. La Play 4 ayer, tío, yo creía que me iba a explotar. Una rayada increíble. Bueno, hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Siento cosas. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hombre. Un portero de mierda, tío. Es que tengo un portero de 70 de media, tío. Empezamos ganando Rodrigo, gente. Todos ahí. Es que tengo un portero de 70 de media, tío. Estoy sin portero, es ilegal. No te quejes. Yo tengo un portero de 74. Es plata. Con eso te digo todo. El mío también, ¿eh? Excelente, wey, caso ahí. Vamos, Gabriel. Se me ha quitado. ¡Vamos, Gabriel! Se ha ido por el medio ese disparo, tío. Gabriel Jesús marcando el 2 a 0. Espectacular. Que ha ido por el medio ese disparo, tío. Pero mira a mi portero, por favor. Muy buenita, muy bonita. Pero mira a mi portero, tío. No sé, ese portero. Yo creo que pones un jugador a tapar ahí y tapa mejor. Es que mira, acabo de solicitar pausa para poner a un puto jugador, de verdad. ¡Uh! 3-0, minuto 40. Y se ha mandado todo. Otra que va por el medio, tío. Otra que va por el medio. Espectacular gol. A tomar por culo ese portero de mierda, ¿eh? Es que voy a poner... ¿En serio vas a poner un jugador? Es que voy a poner a Andrea Christensen, tío, de portero. Es que me la puto pela, tío. A ver si se abre mercado y vamos a por uno ya. Vamos. Oh. No, 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 no. Iba a ser el disparo chetadito, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hombre! Que deja ahí muerto el balón y Rodrigo marca otro gol más. Esto ya pinta pa' feo. Esto pinta pa' feo ya. ¡Uy! Póker. Un póker de maravilla. Cinco ocasiones, cuatro goles. Espectacular. Sí, te lo voy diciendo si quieres. Del mío, mira, no ha marcado nadie. Te voy diciendo lo mío, ¿vale? Cero, 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 cero. Bueno, empezamos el partido. Segundo partido contra Samu. Espera el pase. ¡Ah! Espectacular. Cara externa, gente. Cara externa y golazo. Mandamos. Yo no sé qué coño pasa, tío. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Oh, Dios mío, ese golazo! ¡No! ¡Venga, hombre! Objetivo de la jornada cumplido. Meter un gol. No puede ser. ¡Vale para el escoño! ¡Mira, mira, mira! Vale, 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 vale. ¡No, no, no! Hay que jugar, hay que jugar. ¡Depertar a la bestia, tío! ¡Depertar a la bestia! ¡Viene, papá! ¡Viene, papá! ¡Viene, papá! ¡Malo! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡No entra el VAR, eh! ¡No entra el VAR, o qué! ¡Vamos! ¡Ese portero qué es! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Vaya épica, tú! ¡Ay, coño, Berratti! ¿Dónde te ha sido, Berratti, cabrón? ¡Hombre! ¡Dale! ¡El pase bien! ¡Voy a empatar este partido! ¡No puede ser! ¡Sí, puede ser, sí, puede ser! ¡Berratti no vale ni para una puta mierda, chicos! ¡Le voy a vender, eh! ¡Vamos rápido! ¡Eso! ¡Vamos rápido! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Se lo último! ¡Se logra la victoria! ¡2 a 1! ¡Qué temilín, comitsávich! ¡Uf! Ya me estaba latiendo, ya me estaba latiendo Me iba a robar un punto Que no me lo iba a perdonar Jamás ¡Jamás! ¡Qué portero de mierda, tío! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Es que no para ni un taxi este cabrón! ¡Pero si va por el medio, por favor! ¡Al final logramos marcar el golcito! ¡Uf! ¡Qué partidazo ha sido el segundo! ¡Qué partidazo! ¡Cero puntos, eh! Es que llevo tres partidos, cero puntos Es imposible, chicos Yo, este Vamos a hacer un mercado de fichajes Que va a ser brutal, eh De hecho, lo he estado mirando Y somos el equipo que más dinero tiene ¿Por qué? Porque nos han quitado a muchos jugadores, tío Por el fair play financiero Se acabó el ser humilde, banda En este mercado En cuanto termine esta jornada Se viene, eh Si quieres jugar al repliegue Si quieres jugar a presión constante Si quieres presión tras perder la pelota Presión fuerte ¿Y por qué yo no tengo eso configurado, tío? Yo estoy con el estándar Como viene, sin nada No, tienes que ponerlo Si no, obviamente tus jugadores van a Van a hacer lo que ellos quieren prácticamente Claro Puedes poner para que Para que tu defensa No se vaya muy arriba Ponle retrasado O sea, cuando ellos Cuando te van a atacar Tu defensa se repliega Y se arma el bloque abajo En ataque yo lo tengo al menos En armado rápido Y posesión Comprendo, comprendo Claro, es que aquí puedo tocar La anchura La profundidad Todo, todo, todo Esto yo no lo sabía, tío Mira, yo te recomiendo Aquí Este Una formación que está muy buena Que tienes mucha defensa Y mucho ataque Pon la 4-2-3-1 O la 4-2-2-1-1 Pero ojo Ahí tienes que cambiarle también Porque te van a salir como MCO los extremos Tienes que cambiarle Presionas cuadrado Y lo cambias a extremos Y lo meto aquí de extremo Perfecto Perfecto Esa alineación es buena ¿Por qué? Porque defiendes con 5 Porque tienes 2 MC Que si quieres no suben Y defiendes con 5 Perdón, con 6 Y atacas con 4 Me da igual perder Y que me metáis 17 No me pico ni nada, tío Es que me la pela, de verdad Pero por lo menos aprendo Sabes decir, joder Entiendo por qué me meten goles Por lo menos ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien No juego ni con nada No juego ni contra Rafinu Para mí Rafinu es mi padre Literalmente mi padre Que tengo ganas de que vuelva Ya de una vez de comprar tabaco Que se pase por casa Que me dé un abrazo Me ha enseñado A poner tácticas Jugaba sin tácticas Me ha enseñado A poner funciones Jugaba sin funciones Me ha enseñado A poner instrucciones Me ha dicho Que cambiase la formación Que la que tenía Era una basura O sea, yo ahora mismo Pero de momento Es mi mentor ¿Sabes? Es mi guía espiritual Vale, pues Creo que me toca Probar esas tácticas En contra A ver ¿Dónde tengo las formaciones guardadas? Tío, tenía una formación guardada Porque no se me ha puesto Ay, coño Se me ha quitado Todo lo que había hecho Dios, ¿dónde tenía yo La guía guardada? No se me ha guardado Que sea lo que tenga que ser Vamos allá Mucha suerte, Samu Mucha suerte, Fuente, de verdad Eres con el que menos Me va a joder perder Te lo digo así de claro Eres al que más cariño tengo Dentro de todos Esto se lo digo a todos Último minuto No me marqué gol Y todo va bien A ver, cada uno Nos estamos jugando Algo importante En cada posición Yo me estoy jugando Ganar un partido Literalmente No me estoy jugando nada más Yo Perfecto, chicos Lo que queríamos Qué mal me ha sentado Meterte este gol Qué mal me ha sentado Con la peluca de payaso Estoy hasta los cojones Es impresionante Es como que coge Un jugador profesional A un cabete ¿Sabes? De 13 años Y hace lo que quiera Con él Va a haber mercadito Sí, sí, sí Necesito porterito Necesito un lateral Estoy jugando con un MCD Lateral derecho ¡Uh! A mimir Que se hizo muy de noche A mimir Es que los delanteros Que tengo son juguetones A mimir Los delanteros que tengo Oye, pero que Tú crees que yo aquí Estoy tocando 800 botones A la vez Que va, que va Es muy fácil regatear ¿En serio? Si tienes tiempo Esta semana Te enseño un par de tips Un par de cositas Tú me dices Contraquí los tengo que usar Y ya está También están las elásticas Así para afuera Me la pela, tío Pero por favor Es como un chavalín Cogiendo un chavalín Tío Literalmente A su tío De 47 años Borracho De whisky Enseñándole a jugar ¿Sabes? Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Al menos Estás intentando regatear Terminamos jugada Terminamos jugada Es lo importante, chicos Terminar jugada Centrarse bien atrás Mira, lo voy a poner Un poquito defensivo De hecho, ¿eh? ¿Me recomiendas algo De defensivo, equilibrado O pasando? Eh No, eso de De hecho Eso lo tienes que configurar Tú para que sirva ¡Eh! Dale, balón, balón 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 Fútbol Oye, minuto 18-0-0, ¿eh? Para mí está siendo Un escándalo esto ¡Uy, uy, 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 uy! Pasaban cosas, ¿eh? No, pasaban cosas Pasaban cosas Opinión de mi plantilla, Fuente Te parece la peor De todo De todos Creo que tu defensa El de Brigg Te penaliza bastante, ¿eh? Son muy lentos, tío Tengo dos troncos De centrales, tío Es lo único que así Bueno, y Asensio Asensio no tiene Ni ritmo Ni regate Ni nada Te viene ahí mejor Un tío que corra Que tenga menos regate Pero que tenga ritmo, tío Sí, sí, sí Es lo importante Y sobre todo Si no sabes hacer regate ¿Para qué quieres el regate? Es tontería Easy Vamos, va Y un porterín A mamar Vale, bien, bien, bien Nada, me tiraron cinco, chicos ¿Qué tal? Nada más no me ha visto Con la careta Vamos, con eso De cresta al payaso, tío Porque llega un momento ya En el que soy un puto payaso De mierda, ¿sabes? Ya me siento Me siento el juguete roto De cinco youtubers Sin sentimientos Que solo Solo quieren meterme goles Por todos lados, ¿sabes? La típica chica Que está al fondo del bar Chica o chico Que está al fondo del bar Con cara jodida Fumando Y metiéndose A las nueve de la mañana Un cubata así De ginebra Soy esa persona Ahora mismo Estamos ready Ya que te digo, ¿eh? ¿Te gusta? No se nota No, no No me está gustando Lautaro No me está gustando Lautaro De hecho, es la primera vez Que cojo a Lautaro No he jugado con él Ningún modo carrera Nunca ha sido tampoco Mi fichaje Lautaro Ni nada por el estilo La primera vez que estoy jugando con él Bien de físico y tal De velocidad tampoco tiene mucha Pero bueno Se puede defender El que No he jugado con él nunca Y me está partiendo las pelotas Literalmente es Asensio Asensio me está partiendo mucho las pelotas Tío Tío, hombre Me marcas eso Y cierro stream ya, tío O sea, ya Me pongo la peluca Me bajo los pantalones Y empiezo a cantar la de la yegua gris Tío Pero ha sido amarillo para ti, ¿eh? No Sí, para Guardiol Era la táctica de la distracción Esa nota Así son las peores personas, chicos Te encandilan la oreja Te encandilan la oreja Y cuando te quieres dar cuenta Te han metido un golazo, ¿sabes? Muchos centritos estas Nada, se viene Uuuuh Debrich, tío Una polla Una polla que voy a tener que asesinar a este tío Bien, checo Al hueco Crack Quien ha sido bicentral Debrich, tío Es que salen todas las fotos Debrich, tío Pero Debrich ¿Qué haces con Debrich de central? Polla bestia Tu oportunidad Se basa en mejorar el equipo En esta En esta segunda jornada Hostia, se te ha lesionado uno, ¿eh? ¡Uuuuh! Odegaard No juego, tío No juego Es el mejor jugador Me quiero cortar los cojones, tío Es el mejor jugador Soy el saco de boxeo de todos Odegaard es buenísimo en el modo carrera, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? O sea, lo fiché porque es verdad que tampoco tenía muchas opciones Pero es muy bueno jugando, ¿eh? No, hombre, no ¡No! ¿Qué es esto? Pero mi portero ¿Mi portero? Mi portero, mira ¿Ha visto mi portero? No, no, no Por el medio, ¿verdad? Qué barbaridad Me han clavado a mí de esos, tío No sé cuántos Perdón por el gol Es el segundo de marco No, no Es el segundo de marco en 10 partidos Déjame celebrarlo, por favor Que no se haga más de repito O sea, entonces estoy celebrando la liga en Cornella Por favor, un empate en mi estadio ¡Eh! Es que mira cómo se mueve Odegaard Es que, es que Juega, juega a otro, a otro nivel Por favor, por favor A ver, Havertz Sí, Havertz Por favor, no podemos perder, no podemos perder Llevamos una buena racha Llevamos una buena racha ¡No! ¡Vamos! ¡Creemos, creemos, creemos! ¡Creemos Lautaro! ¡Primer gol de Lautaro! ¡Primer gol de Lautaro, chicos! ¿Resucitó el Paliciti? Yo creo que no Que vamos a perder este partido 2-3, eh Ilegal Ese gol es ilegal Vámonos Va Vámonos, Leao Ay, Dios mío Lo vamos a perder, chicos ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! Lo vamos a perder Y Akanji de lateral derecho, eh No, pero Akanji es bueno ¡No! ¡No! ¡Sí, coño! ¡Vamos! Tío Cuidadito con canales, eh Cuidadito con canales Por favor, por favor De verdad, por favor No me puedes... No, tío Pimba Ya está Simple ¿Qué le pasa a mis jugadores, tío? De verdad Ascensión en el medio, eh No sé ni qué cojones estoy haciendo Jodimos No ¡Estás atrás! ¡Me cago en la leche! ¡Lautaro! No ¡Sí! ¡Sí! ¡Cojones! Último minuto, chicos Épico ¡Qué puta mierda! ¡Al final que te has asesino! ¡Buena! No me lo puedo creer, chaval Primera victoria del Palisiti ¡Mira el hombre aquí Haciéndose una foto y todo ahí El NPC ¡Buah! Increíble No sé qué tocado No lo subas No lo subas Este es el único que voy a subir, chicos Voy a decir Solo he jugado un partido Ha sido una remontada épica Y luego En los vídeos de los otros Le meto 17 goles a Samu Galicia Le meto 21 Humillo a Español El que nos robó el oro hace mucho tiempo No me lo puedo creer, de verdad Y este, pues mira, tío A mí la verdad que ganar o perder Me da exactamente igual Y siento si lo celebro efusivamente Es mi primera victoria Después de haber comido polla Dos días prácticamente seguidos No pasa nada No pasa nada Sí, 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 no, no Muchas coincidencias Muchas desconexiones Jugadores que hacían cosas incomprensibles Muchas coincidencias No te voy a engañar Nada, el paypal Me lo pasas ahora por privado Y te doy los 15 euritos Por dejarte ganar Hacks Tengo hacks de perder Me pone mi chat Pues nada, tío Bueno, chicos Vamos hablando Muchas gracias Chao, bye, namas Un saludo, Samu, tío Chao, chao, chao Adiós Espero que os haya gustado Primera victoria Y a ver Hemos comido mucho rabo Hemos comido mucho rabo Esta jornada Ha sido complicado He hecho mal draft El resto ha hecho muy buen draft Tiene muy buenos equipos El buen sabor De haber terminado La jornada Con una remontada Que esto mentalmente Va a venir muy bien Y lo que nos queda Sobre todo ahora es Esta semana Hacer muy buen mercado Y volver La jornada que viene De este fin de semana Vamos del fin de semana Que va a venir ahora Del que viene Fuertes Con una plantilla nueva Y mentalidad ganadora Ya de haber ganado Nuestro primer partido No confío en el Palicity Confío en el Palicity De verdad No quedaremos primeros No quedaremos segundos Pero un tercer cuarto puesto Lo quiero pelear Y quiero dar guerra, tío Y esto es lo bueno, tío Y pasárnoslo bien Que creo que lo estamos pasando bien Estamos conociendo a mucha gente Repiola con el chat Viendo cómo nos meten goles Ganar nosotros también Aguante, Galicity Vamos a conseguirlo Muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias por haber estado aquí Les quiero Se me cuidan Chao Chau 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 Chau